La idea es comentarles un poco a ustedes entonces cuál es la relación entre la investigación sobre alcohol en Argentina y el aprovechamiento que hay sobre esa investigación en el ámbito de los organismos de políticas públicas en Argentina. Para comenzar y contextualizar un poco, simplemente mencionarles cuál es la realidad de la investigación sobre el consumo de alcohol y otras sustancias de abuso a nivel internacional. En esto, simplemente algo que seguramente debe ser evidente para ustedes, venimos atravesando en este mes fechas significativas en relación al tema de la salud mental y en los últimos años organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud viene trabajando sistemáticamente en la promoción de campañas dirigidas a trabajar sobre temáticas de salud mental y particularmente sobre temáticas de adicciones. Entonces, lo que está claro es que hay una convocatoria permanente de organismos internacionales, de organismos regionales y de los propios gobiernos locales también a trabajar sobre temas de consumo de alcohol y de adicciones. Hay dos grandes ejes que van, digamos, articulando estas investigaciones. La primera y principal tiene que ver con avanzar en la identificación de la etiología, del consumo de alcohol y de otras drogas. Y en los otros ejes que están todos interconectados entre sí, tiene que ver con avanzar en la generación de programas de prevención, de intervención y de rehabilitación basados en la evidencia. ¿Cómo está la cosa en nuestro país? ¿Cuál es la situación de la investigación en temas de alcohol en la Argentina? En estos días ha circulado por muchos espacios del Congreso una continua revisión de los orígenes de la psicología en Argentina. Hemos tenido la oportunidad de escuchar presentaciones de Enrique, de Hugo Klapenbach y de algunos otros colegas. Yo he tenido la oportunidad de reencontrarme con un texto que compila el pensamiento del profesor Alberto Villanova. En todos estos días entonces el Congreso ha servido como un poco para revisar cuál es la situación de la psicología en Argentina en relación al contexto internacional. Y en todas estas conversaciones, en todos estos espacios ha quedado destacado que en términos estrictamente que tienen que ver con lo que es investigación de psicología argentina, no está tan desplazada o tan alejada de los estándares de investigación a nivel internacional. En el caso del alcohol esto es mucho más evidente. Hay grupos consolidados trabajando sobre temas de alcohol hace mucho tiempo en Argentina y trabajando muy bien, por cierto. Yo voy a mencionar ejemplos muy particulares tratando justamente de mostrarles a ustedes cómo se está cubriendo el tema de la investigación sobre alcohol en la Argentina tanto con modelos animales como con modelos humanos y para que ustedes puedan de alguna forma inferir el volumen de información con el que se cuenta sobre esta problemática en Argentina y haciendo énfasis en esto, el casi diría del 90 al 95% si no el 100% de esta investigación es producida enteramente con fondos públicos. O se produce en universidades nacionales o se produce en laboratorios asociados, los centros asociados a la CONICET. Voy a empezar por quien fue mi mentor, quien es una figura muy significativa para una parte del grupo de psicólogos que investigan en la Universidad Nacional de Córdoba, que es el doctor Juan Carlos Molina. Juan Molina viene trabajando sobre el desarrollo de modelos animales sobre efectos de alcohol durante el desarrollo temprano tanto en lo que es la etapa prenatal como en la etapa postnatal desde el año 1986 hasta la fecha. Estamos hablando de un grupo de investigación con casi en poco tiempo más 30 años ininterrumpidos de investigación sólida con modelos animales integrando perspectivas psicológicas representando un poco esta necesidad que quedó reflejada en muchas presentaciones en este congreso de psicólogos trabajando de manera interdisciplinaria. El equipo de Juan Carlos siempre ha tenido biólogos, farmacólogos y un núcleo obviamente muy fuerte de psicólogos trabajando. Y toda esta investigación producida, replicada en revistas de alto nivel y comentada, discutida en los principales congresos de la especialidad a nivel internacional. Con mucho menos recorrido que tiene el equipo de Juan en el laboratorio de psicología de la Universidad Nacional de Córdoba venimos trabajando también hace bastante tiempo desde el año más o menos 98 en laboratorio además hay que decirlo y de hecho se discutió sobre la historia del laboratorio de psicología en alguna mesa de aquí del congreso tiene un tiempo mucho más extendido todavía. Yo voy a hablar simplemente de que conozco mejor, comprendo mejor porque he sido un actor primero, se publicó y ahora en el último tiempo un actor principal en el desarrollo de los trabajos de ese laboratorio. En este laboratorio actualmente tenemos dos líneas de investigación una sobre cognición y alcohol en población adolescente humana que dirijo yo y recientemente y ahora con una proyección muy interesante a partir del ingreso a carrera de parte de Angelina Pilati una línea que avanza sobre cognición y alcohol pero también introduce una preocupación por el tema del juego problemático que hasta hace muy poco tiempo no era un tema muy abordado tampoco en el ámbito académico en Argentina y que sí claramente requiere de investigaciones de todo nivel. Avanzando un poquito más tenemos también otros grupos de investigación sobre alcohol en Argentina en estos días estuvo Mariana Cremonte por aquí coordinando actividades en donde estuvimos justamente varios de estos grupos trabajando Mariana tiene un grupo muy sólido de investigación sobre alcohol en la Organización Nacional de Mar del Plata cubriendo otros aspectos que no cubrimos ni en el laboratorio de Juan Molina ni en el grupo Mariana trabaja más en cuestiones de epidemiología, de accidentología más contractivas y epidemiológicas como en los trabajos en territorio, en los hospitales por otro lado tenemos en el norte del país el grupo de trabajo que coordinan Eter Alderete ella trabaja en Jujuy haciendo estudios sobre consumo de alcohol también con perspectivas epidemiológicas en población de origen que no hay mucho trabajo en nuestro medio no solamente en relación al consumo de alcohol sino otras variables psicológicas en Córdoba nuevamente y a partir de ese granado el conocimiento que es Juan Molina se han defendido de otras ramas Pablo Abate, Ricardo Pertazzi, incluso otros colegas están todos radicados en el Instituto Ferreira trabajando en otros aspectos de modelado a partir del uso de modelos animales de problemas vinculados con el consumo de alcohol menciono simplemente a Ricardo porque es un gran amigo personal Ricardo trabaja sobre la misma población que me interesa a mí que son los adolescentes por una perspectiva de psicobiológicos como de los animales y obviamente también hay otros grupos de investigación que ocasionalmente por la temática que abordan trabajan sobre temas vinculados con el alcohol por ejemplo aquí en Buenos Aires está el equipo que lidera a Vanina Smith que trabaja sobre diversos aspectos que implican a los jóvenes y cuando lo hace de vez en cuando tiene que hacer estudios en donde por suerte como una lista interesante para nuestro medio integra abordajes cuantitativos y cualitativos para relevar entre otras cosas aspectos vinculados con el consumo de alcohol y con las adicciones el otro elemento que quiero destacar es que sorprendentemente en un contexto en donde en la academia generalmente predominan por ahí muchos egoísmos y muchos narcisismos buena parte de las personas que yo acabo de listar sino todos nos llevamos sorprendentemente muy bien trabajando cada uno lo nuestro y tratamos de avanzar poco a poco en integración y colaboración esta es una foto relativamente reciente donde buena parte de las personas que ya mencioné nos encontramos como lo solemos hacer en el marco de la asociación argentina de ciencias de comportamiento poniéndonos en el día sobre qué es lo que estamos haciendo en nuestros laboratorios y discutiendo sobre posibilidades de hacer trabajos en red allí está Netero Enderete yo mismo, Ángel Pilati, Mariana Cremonte y uno de los colegas que integré el equipo de Mariana también digo esto también para destacar un poco a lo que voy a ir en esta segunda parte de la presentación ¿cuánto aprovechan los organismos nacionales de salud pública en Argentina? la investigación que como yo insistí al principio se realiza con fondos públicos yo voy a tener un solo ejemplo que creo que es bastante representativo y voy a ser bastante breve en mi respuesta casi nada ¿sí? casi nada voy a hablar de un espacio que por otro lado lo elijo de manera deliberada porque es un espacio que cuando se creó significa para nosotros la comunidad de psicólogos que trabaja en Argentina interesada por trasladar lo que hacemos como investigadores al ámbito de las políticas públicas significa algo muy importante que es la creación de una dirección nacional de salud mental y adicciones ¿sí? este es un espacio que no existía que es de creación reciente y que como les digo en el imaginario de todos quienes trabajamos en el ámbito de las universidades públicas con centros de salud con insectos sobre temáticas de salud mental y adicciones implica potencialmente un lugar en donde nuestras investigaciones en donde nuestros resultados se podrían volcar y aplicar de manera efectiva justamente en lo que es un eje de las presentaciones que venimos discutiendo en este congreso que son el diseño la implementación y la evaluación de políticas públicas ¿sí? voy a dar un par de ejemplos simplemente para antes avanzar a pensar cuáles pueden ser algunas estrategias de solución o algunos pasos para revertir esta situación mencionaba muy rápidamente que Juan Molina lleva más casi ya brevemente en los próximos años y medio ya llegaremos a los 30 años de desarrollo de investigaciones de Juan Molina sobre temáticas que tienen que ver por ejemplo con el signo de vegetal alcohólico ¿sí? que es una de si no es la primera es posiblemente una de las principales causas de retraso mental que es absolutamente prevenible absolutamente prevenible lo único que hay que hacer en términos de políticas públicas campañas dirigidas fuertemente a las madres tratando de que tomen conciencia de que no hay que consumir alcohol durante la etapa de la gestación ¿sí? de hecho en otros contextos por ejemplo en el caso de los Estados Unidos el ámbito de la pediatría ya tiene incorporado este conocimiento hace mucho tiempo y se le informa a las madres claramente sobre los riesgos asociados con el consumo de alcohol ¿sí? no es que nuestra comunidad de obstetras y pediatras desconozca esta información la tienen de hecho si uno entra a la página web de la Sociedad de Pertidatría Argentina va a encontrar documentos en donde se habla sobre el síndrome fetal alcohólico ¿sí? de lo que yo estoy hablando aquí es de la capitalización de la información producida en el ámbito mismo de Argentina y en el diseño de campañas sobre programas de intervención de prevención de este espacio que tiene que estar pensando en ese tipo de variables o en otro tipo de factores para generar campañas otro ejemplo que sí me toca un poco más de cerca a mí e incluso al grupo de Mariana Cremonte la Dirección Nacional de Salimental de Adicciones también ha comenzado a crear documentos ¿sí? yo invito a entrar a la página web de la Dirección Nacional de Salimental de Adicciones y ver los documentos que están elaborados allí sobre por ejemplo el consumo del sexismo de alcohol en los jóvenes o algunos otros elementos y los invito a que analicen críticamente quizás aplicando criterios bibliométricos o de cienciometría la antigüedad de la literatura reseñada allí para crear estos documentos y lo que van a ver es que estamos remitiendo a información elaborada en la década de 50 en la década de 60 en la década de 70 y predominantemente publicada en el idioma español desconociendo el gran volumen de información que hay sobre temas de alcohol y sobre temas de adicciones publicados en el ámbito internacional y además no recuperando la investigación que insisto se produce con fondos públicos en las universidades nacionales y en laboratorios asociados a centros de calidad como en Coninset dos ejemplos bastante creo yo gráficos para demostrar que estamos en un momento interesante porque por un lado uno puede estar expectante y contento respecto a la creación de un espacio que como mencioné al principio no existía y por otro lado la dificultad que tenemos de notar que el polímen de información que estamos produciendo no es capitalizado para estos para este centro y otros centros asociados ¿qué se puede hacer para revertir la situación? mucho hemos hablado en estos días en este congreso en distintos espacios formales e informales respecto a distintas iniciativas más lejos de hecho hemos extendido mesas de política científica mesas sobre digamos sobre diseño curricular en la universidad y otros espacios específicos como por ejemplo que yo mencionaba que había coordinado a la propia doctora Cremontes sobre el tema de alcohol hay acciones que podemos implementar yo para no cargar demasiado las tintas sobre la dirección nacional de salud mental y adicciones o sobre otros espacios y retomando un poco el espíritu de la charla que teníamos en la mesa de políticas científicas de pensar ¿qué podemos hacer nosotros los investigadores en términos no solamente de señalar dónde hay problemas sino en términos de qué tipo de soluciones podemos aportar para la resolución de esos problemas voy a hacer énfasis en soluciones o iniciativas que podríamos implementar como psicólogos en nuestros centros en las universidades en los centros CONICET o como psicólogos integrantes de las soluciones activas como puede ser en este caso claramente la asociación para el avance de la ciencia psicológica el primer punto tiene que ver con aprovechar el contexto las carreras de psicología de Argentina acaban de pasar un proceso de acreditación no sin sobresaltos y que va a continuar desarrollándose no sin sobresaltos también no obstante dentro de este espacio las carreras que ya estamos acreditadas como el caso de la facultad de psicología de la Universidad Nacional de Córdoba tenemos la obligación de aprovechar el contexto y discutir cambios centrales significativos en los diseños curriculares con los cuales estamos formando las próximas generaciones de psicólogos hay insumos de larga data que se pueden aprovechar yo mencionaba al principio muy rápidamente referencias al gran maestro Alberto Vilanova hay colegas sentados aquí mismo que también han hecho y hacen todavía y espero sigan haciendo grandes contribuciones a la discusión sobre qué tipo de psicología y qué tipo de psicólogos y psicólogas queremos para los próximos años yo ahí digamos en la finina simplemente les acerco un poco algunas propuestas derivadas de eventos relativamente recientes en el cuadro en donde azul y con ese montón de circulitos y donde está la foto de mi invento del doctor Juan Molina simplemente recupero una presentación que él hizo sobre la necesidad de seguir insistiendo en el tema de la metodología de investigación de la formación científica para hablar con mayor propiedad de los estudiantes a través de cambios específicos en el sistema curricular que no solamente impliquen lo tradicional que es contenidos curriculares sino espacios de prácticas claramente orientados a la investigación ¿sí? Juan siempre insiste que no se puede aprender a hacer investigación sin hacer investigación efectiva desde que uno es estudiante de grado en la misma línea porque esta es una discusión que también se da en algunas universidades destacar que esto es posible hacer sin dejar de lado la posibilidad de formar estudiantes con un fuerte compromiso social con un profundo conocimiento de lo que está pasando en territorio y a la vez a partir de eso reto alimentar la necesidad de que tengan una excelente formación científica para poder dar respuestas fundadas a los problemas que van a encontrar en territorio retomando ahí algunos pensamientos de Irving Ackman la idea de que se puede educar a los estudiantes de psicología en los problemas de la sociedad la idea de que es fundamental que vivan de primera mano los temas sociales de su comunidad y la idea de que hay que dotar a los estudiantes de la experiencia y las habilidades para actuar sobre problemas sociales ¿sí? y como digo yo en un contexto en donde estamos las carreras de psicología obligadas a realizar ajustes significativos fundamentalmente por tanto proceso propio de la acreditación de las carreras de grado ahí está encoñado podrían poner un ícono de la Secretaría de Política de las Universitarias y estaríamos hablando de actores muy parecidos y además agrego una capa más sobre ese elemento y que digamos que genera un poco más de desafío en un plan nacional de salud mental con una ley nacional de salud mental que también nos obliga a adecuarnos a nosotros y a pensar a formar a los estudiantes de psicología y a los profesores que estamos formando a los estudiantes de psicología en los nuevos lineamientos que esta ley de salud mental nos está sugiriendo la otra iniciativa que también ha recorrido por suerte muy satisfactoriamente muchos espacios de este congreso es la idea de que tenemos que trabajar en colaboración yo pongo acá un ejemplo este es un ejemplo radical de colaboración ya les voy a contar por qué que son Angelina y Ricardo Angelina trabaja empezó trabajando conmigo bajo la dirección de Silvina en temas de alcohol ella estaba particularmente interesada en el tema de las expectativas hacia el alcohol las creencias que tenemos sobre el alcohol y ella estaba particularmente interesada en evaluar esto en niños y en jóvenes y su tesis doctoral que versó sobre esto logró demostrar cómo evolucionan estas expectativas y cómo van cambiando justamente a lo largo del desarrollo y por qué es lo importante identificar eso y pensar justamente en estrategias dirigidas a trabajar sobre en el caso de campañas de prevención sobre las expectativas negativas hacia el alcohol Ricardo como yo ya les mencioné viene trabajando desde que volvió al país a través justamente del programa de repatriación de científicos liderado por Conicet en el programa Raíces volvió al país tuvimos la fortuna de que eligiera la facultad de psicología que volviera a sus fuentes y volvió con un programa de investigación de cortes psicobiológicos sobre un modelo que explique que busque explicar las causas de consumo de alcohol en adolescentes los dos terminaron solapando las líneas de investigación y hoy dirigen proyectos de manera conjunta dirigen y forman recursos humanos de psicología en donde estos aspectos gracias estos aspectos están interconectados y están trabajándose todo el tiempo yo no propongo que todos tomemos el tipo de sociedad que ellos avanzaron la colaboración de Ricardo Angelina se extiende a la crianza conjunta de Manuel así que pero sí creo que esta proactividad y esta posibilidad de pensar en resolver problemas psicológicos integrando por ejemplo abordajes como de los animales abordajes como de los humanos integrando por ejemplo estrategias cualitativas o estatismas cuantitativas avanzando en algo que todavía nuestro medio es relativamente desconocido pero que en otros entornos avanza a pasos agilientados que es el tema de los métodos mixtos de investigación por ejemplo sí creo que eso es fundamental para nosotros y sí creo que además debemos hacer un énfasis importante como directores de equipo en trasladarle esa noción tempranamente a nuestros estudiantes también que no queden pensándose como investigadores o aspirantes investigadores de psicología islas sino que rápidamente tempranamente desligado piensen que la solución de los problemas que nosotros tenemos que enfrentar es una solución que deviene o va a devenir más positivamente a partir del esfuerzo colectivo y organizado de todos nosotros el otro punto que también yo vengo insistiendo y que es un punto de alta digamos conectividad y de alta resonancia dentro del ámbito de la asociación para el avance de la ciencia psicológica tiene que ver con seguir insistiendo en involucrarnos más activamente en el tema de la comunicación de la ciencia psicológica identificando que hay diferentes destinatarios de nuestros esfuerzos una cosa permanente para nosotros como psicólogos es seguir trabajando tanto como sea posible por revertir tanto como sea posible el ciudadano promedio argentino la noción de que el psicólogo argentino es un psicólogo de Iván o un psicólogo clínico todo esfuerzo que nosotros podamos hacer sobre eso nunca va a ser suficiente tenemos que revertir mucho 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 el tema del preconcepto o la idea que tiene el ciudadano promedio Doña Rosa por el nombre que quieran respecto de que es un psicólogo o una psicóloga en Argentina pero después también tenemos que pensar en otro destinatario que es un destinatario con otro tipo de perfil y que requiere otro tipo de llegada de parte nuestra que son quienes tienen que definir políticas públicas nuestro destinatario el político que está al frente del Ministerio de Salud de la Nación la política de la funcionaria que está al frente de la Dirección Nacional de Salud de la Adicción necesita recibir de nosotros otro tipo de documentación que le permita justamente integrar esa información dentro del diseño de sus políticas ahora esto requiere de habilidades de parte nuestra y de tiempo de parte nuestra que no siempre es reconocido en nuestros órganos de evaluación esto es algo que también ha saltado a lo largo de las presentaciones en el Congreso es decir cuánto más tenemos que hacer los científicos los psicólogos en Argentina además de nuestras propias prácticas científicas mucho más pero creo que es absolutamente indispensable el otro punto que también es una gran coincidencia con la agenda de trabajo de la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica es cuánto más esfuerzo tenemos que hacer quienes hacemos ciencia y quienes en Argentina hacemos ciencia psicológica para acercar lo que hacemos a la política en general y para atraer a los políticos a los ámbitos donde nosotros estamos es una vieja discusión de hecho con Ezequiel veníamos hablando hace bastante tiempo de lograr que dentro del auditorio así que uno puede identificar a colegas a pares a mentores a referentes a estudiantes a aspirantes a la psicología uno pudiera identificar como un carterito o algo un político un funcionario o un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no sé alguien ahí sentado que esté interesado en saber qué hay un colectivo de psicólogos y psicólogas absolutamente preparado para resolver problemas con fundamento empírico ¿de acuerdo? en este marco y este punteo podría seguir un poco más simplemente vamos a terminar acá porque tengo miedo de que Angelito me corte las piernas voy a retomar algo que usé en otra de las presentaciones ¿cuál es el futuro de la relación entre ciencia ciencia psicológica y políticas públicas en Argentina? no voy a remitir a un campo que no es el de la psicología sino a una frase que se le suele atribuir a Neil Seward la predicción es muy difícil particularmente si es sobre el futuro en ese contexto yo quiero creer aparte porque veo a referentes a jóvenes líderes a referentes históricos como Enrique Fuerte haciendo digamos liderazgo positivo con respecto a la comunidad psicológica a referentes intermedios como Hugo Jorge Vivas que se tuvo que retirar y a otros más yo creo que si bien hay incertidumbres sobre el futuro de la relación entre ciencia psicológica y política y científica en Argentina y política pública en Argentina tiendo a ver esa incertidumbre con un poquito de optimismo me parece que un espacio como el que provee la Asociación para el Avance para la Ciencia Psicológica y las asociatividades que van a ir emergiendo en los próximos días después de no volverse a su casa y ponles a pensar en todo lo que escuchó todo lo que pudo pensar todo lo que pretendo hacer me alientan a ser optimista realmente sobre el futuro de la relación entre lo que hacemos los que estamos en la academia y lo que pueden aprovechar de lo que hacemos quienes tienen que definir políticas públicas muchas gracias gracias aplausos 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 gracias gracias